El estar contigo Y sentirte mío El pensar que un día mi amor para ti será Eso me hace fuerte Hoy que no te tengo Mi rabia contengo Porque sé que tú me quieres igual Este amor en secreto Donde lo único que cuenta es la pasión Que nos tenemos Los almas que se entienden Y que nunca se han podido demostrar Cuanto se quieren Nos amamos con la mirada No hace falta cruzar palabras Y fingimos ante la gente Por guardar las apariencias Y en espera de que algún día Resolvamos nuestros problemas Y aquí podremos durar Nuestra relación secreta Este amor en secreto Donde lo único que cuenta es la pasión Que nos tenemos Los almas que se entienden Y que nunca se han podido demostrar Cuanto se quiere Cuanto se quiere Cuanto se quiere Nos amamos con la mirada Y hace falta cruzar palabras Y aquí podremos durar Nuestra relación secreta Nuestra relación secreta Gracias.